... Bien, pues buenas tardes y primero pues agradecer la invitación que me han hecho a venir a Marista. Es un placer venir a Alicante. Aquí fue la primera vez que vi yo el mar cuando era pequeño, de Ciudad Real. Y la verdad es que siempre que me han llamado he venido aquí y es un verdadero placer. Lo que pasa es que Granada está muy lejos y no tenemos ni estación de tren, entonces cuesta venir. Pero es un placer estar con vosotros. Yo voy a dar una pequeña charla y después estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que me queráis hacer. Lo primero que quiero decir es que yo no soy escrito. Yo tengo un negro, que es el que escribe, que es Carlos Morán, para que yo lo digo. Yo soy el blanco y él es el negro, pero yo no escribo. Escribe Carlos, que escribe muy bien, pero no soy escrito. Y voy a dar la charla que yo doy. La gente se cree que doy muchas veces, muchas conferencias, pero no es verdad. Yo doy la misma muchas veces. Entonces, es fácil que lo hayáis oído en YouTube o en los WhatsApp o en las cosas de estas. Pero eso es lo que hay, porque es que no hay más, porque siempre digo lo mismo. Pero parece que en directo gano y entonces me voy a entregar. Y se va haciendo la cosa conforme vas viendo las vivencias de cada día. Pero el contenido es exactamente el mismo. Y luego quiero decir que yo comienzo mi charla diciendo que yo no hablo en nombre de los jueces ni de los jueces de menores. Yo hablo en mi nombre. Yo soy juez, un juez penal, que se dedica a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años. Pero aparte de ser juez, soy padre y soy ciudadano. Y como estamos en un país libre, yo digo lo que pienso. Yo cuando me refiero a este país, me refiero a España para que no haya ningún problema. Porque vas por algún lado y vas diciendo este país y no sabes a qué país te refieres. Yo me refiero a España, este país. Y en este país, España, no tenemos término medio. Y estamos pagando las consecuencias en todo de que no tenemos término medio. Y pasamos de un extremo al otro. Y los extremos nunca son buenos. Y encima estamos en un momento que somos muy políticamente correctos hablando. Y somos tan políticamente correctos hablando que a veces no nos entendemos. A mí me gusta que se me entienda. Y yo por eso pido disculpas si alguien se puede sentir ofendido por algún chascarrillo o algún comentario que yo haga. No tengo intención de ofender a nadie. Pero hay que hablar claro. En todas las facetas de la vida y más cuando hablamos de menores. Y para demostrar que yo ni soy ni izquierda ni de derecha, ni puedo ni no puedo y tal, yo voto al que me da la gana cuando convocan elecciones, que últimamente nos va a dar la gana votar muchas veces elecciones, porque vamos a estar todos días de elecciones. Pero me voy a meter con los cinco presidentes actuales, para que no haya ningún problema. Tanto por la labor, fundamentalmente, como juez de menores y como padre. El... Zapatero, digo el Zapatero no, el Felipe González. Para mí, quitar los manicomios. Fue una equivocación. No entendáis la palabra manicomio como despectiva, sino unidades de internamiento, de enfermedades mentales y de tal. Las quitó. Pues yo creo que es una equivocación. Y hay mucha gente mayor y muchos chavales jóvenes que no pueden vivir con los suyos. Y estamos pagando las consecuencias y va a más. El ANAR, pues en un ataque de progresismo también, se cargó la mili. Yo soy partidario de la mili. Cuatro o cinco meses, todos y todas, ellas y ellos, izquierda, izquierda, derecho, derecho, cuerpo a tierra, cuerpo a tierra, todos y todas, cinco o seis mesecitos, cuatro o cinco meses, vendría muy bien a todos y todas. El Zapatero, quitar el derecho de corregir razonable y moderadamente a nuestros hijos, que después lo desarrollaré. El Mariano, bueno, ponerlo, se lo dijimos que lo volviese a poner y no hizo nada. Y yo al Pedro le diría que yo sí sé copia. Yo sé copia. Porque yo el único... Yo el único 10 que tengo en la carrera fue un cambiazo que le hice en Derecho Administrativo. Allí al ICADE. Y yo tengo que decirlo. Y no pasa nada porque la mayoría lo hemos hecho. ¿Quién de los que nos gusta tomarnos una copa no ha conducido alguna vez, mamá? Lo que pasa es que no nos han pillado. ¿Quién no ha cogido algo del corte inglés? ¿Quién no ha atrapicheado con falsificaciones de ETA? ¿Y quién no intenta pagar lo menos posible hacienda? Todos. O por eso he dicho que no me llamen para consejero ni para ministro, que no porque no doy la talla. Porque yo echo de todo. Y luego también tengo que decir una cosa. Yo llevo ya 39 años de juez. Ya me puedo jubilar. Tengo 63 años, llevo 39 de juez. Y como dice mi actual mujer, para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Ya puedo hablar con total libertad. Pero no tengo intención de ofender a nadie. Yo me muevo con tres leyes fundamentales. La Constitución Española, la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996. Y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Que es con la ley con la cual nosotros juzgamos a los menores que cometen hechos delictivos. Ese es mi marco legal. Aparte de eso, el Código Penal, el Código Civil y demás. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Pues que antes de la Constitución los menores no gozaban de ningún derecho. Aparece la Constitución. Y aparece la Ley de Protección Jurídica del Menor si les da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y está muy bien que los menores gocen de todos los derechos que tienen los ciudadanos. Hablando de menores, ahora que está esto de moda, y más que se va a poner, el tema de los pactos. Yo llevo años pidiendo, y esta charla está grabada hace años, llevo años pidiendo que sería bueno hacer un pacto por el menor. Porque cuando el ordenamiento jurídico se refiere a toda persona menor de 18 años, se refiere a toda persona menor de 18 años. Sin embargo, tenemos edades intermedias que nos están complicando la vida todos los días. Pero me temo que no han sido capaces los políticos en estos 40 años de democracia en llegar a un pacto por una ley educativa, una ley que dura una generación, y no una legislatura, pues menos van a ser capaces de llegar a un pacto por el menor. Pero sería bueno que llegasen a un pacto por el menor. ¿Qué es lo que ha pasado? Que antes no gozaban de derechos y ahora tienen todos los derechos de los ciudadanos. Yo les voy a leer. Los derechos que tiene en España toda persona menor de 18 años. Y en España todo menor goza de los siguientes derechos. Derecho al honor, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar, derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, derecho al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva de la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial, en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley, para la garantía y defensa de sus derechos el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente, poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas y plantear sus quejas ante el defensor del pueblo. Todos estos son los derechos que tienen los menores y todos se saben perfectamente cuáles son sus derechos y como encima no hemos hecho otra cosa nada más que explicar los derechos, cada vez más frecuente de estos, dámelo ya que tengo derecho y todo tiene que ser ya porque el niño tiene derecho. Todos estos derechos se trasladan a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos. Y así la propia ley de protección del menor nos dice que toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesite. Luego, en materia de menores estamos implicados todos, por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor, porque están los padres, están los colegios, están los políticos, están los parados, están los trabajadores, están los medios de comunicación. Estamos todos. Y tenemos que empezar por la célula de la sociedad. Yo sigo pensando que la familia es la base. Estará cambiando la estructura familiar, pero la familia es la base de la sociedad. Y la prueba está con un país que estamos saliendo y vamos a volver otra vez en crisis. No nos vamos a dar de torta gracia a la familia. No conozco ningún abuelo que no tenga que ayudar a su nieto, a su hijo, o algún hermano a otro hermano. Y es bueno que hagan políticas de apoyo a la familia, porque realmente es la que está tirando del carro. Pero aparte de eso, ya no tenemos la familia solo tradicional. Tenemos familias nuevas y habrá que modificar el ordenamiento jurídico para adecuar las relaciones familiares nuevas. ¿Qué es eso, por ejemplo, un matrimonio formal de dos matrimonios fracasados? ¿Qué relaciones tiene el hijo de ella con el marido de ella? ¿Qué relaciones tienen estos dos, el hijo de él y el hijo de ella? ¿Tenemos las familias homosexuales? ¿Tenemos las familias de un solo miembro? Pero la familia es la base. Y el problema muchas veces cuando nos llega un juzgado, el menor, muchas veces está en la familia. No es la familia extensa, pero sí en la familia. Que es que es muy difícil esto de ser padre. Fijaros si es difícil ser padre, que ya el Pedro Sánchez le ha quitado el nombre. Además, primogenitor, ajeno a la madre biológica. Es que ya no se puede saber... Fijaros si es difícil pronunciarlo, fijaros, para crecerlo. Es que es muy complicado esto de ser padre y de ser madre. Yo siempre digo lo mismo. Que yo soy preconstitucional. Yo tengo 63 años. Y yo creo que cuando yo era pequeño era mucho más fácil ser padre que ahora. Porque cuando yo era pequeño llegaba ante un padre y le decía la de aquí, la de aquí, que me va a discutir un padre. Pero claro, llegó la transición, llegó la democracia, llegó el estado del bienestar social. Llegaron ciertos, no todos, pero ciertos psicólogos y ciertos sociólogos que han hecho mucho daño a este país. ¿Eh? Mucho. Y empezaron a decir que no se puede ejercer la paternidad así porque lo digo yo. Que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar. Y como no tenemos término medio, empezamos a dialogar, a razonar, a argumentar, a ser amigos de nuestros hijos y al final nos hemos convertido en colegas de nuestros hijos. Y yo siempre digo lo mismo. Que yo ni soy amigo de mis hijos, ni soy colega de mis hijos. Pues yo soy su padre y punto. Porque además, como decía el otro, si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos y no es plan. Yo soy su padre. Para lo bueno y para lo malo. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que no tenemos término medio que pasamos de un extremo al otro. Y tengo que decir lo que dije en un vídeo hace ya 14 años, pero si no digo lo que dice el vídeo, parece que no estoy aquí y ya tengo que decir forzadamente lo que dice el vídeo. Aunque ese vídeo se grabó cuando mi niña tenía 14 años y la casa este verano. Pero tengo que decir lo que dice el niño. Cuando yo era pequeño, a las 2 de la tarde, con 3 o 4 años, delante de un plato de sopa. Mi padre, el niño, cómete la sopa. El niño que soy yo dice que no se come la sopa. Te es cozonar tanto y te come la sopa. Si no te come la sopa, te merienda la sopa. Y si no te merienda la sopa, te cena la sopa, pero a las 10 la sopa está tomada. Yo era el padre postconstitucional, que soy yo. Pues yo como persona soy preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. De esto que te estudias todos los manuales de psicología, sociología, evolutiva del comportamiento y demás. Con mi niño cuando tenía 3 años delante del plato de sopa a las 2 de la tarde. Niño, tómate la sopa. El niño que es mi hijo dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debe de comer la sopa, porque si no te comes la sopa, podríamos entrar en un periodo de anorexia y perjudicio para tu salud. Yo creo que te debe de comer la sopa. No obstante, tú decides. Pues claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa. Entre otras cosas, como los padres somos nosotros, cogemos la sopa, la tiramos a la basura, hacemos al niño un par de filetes con patatas finas. Pues ni este el bueno, ni este el bueno, el término medio, pero no tenemos término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hemos pasado de aquí, aquí hemos pasado de todo a las 10 de la noche, porque lo decía él, a las 2 de la mañana sale el otro, porque lo dice él. Total que hemos sido la generación perdida. Hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestro hijo. Pues ni este el bueno, ni este el bueno, el término medio, pero no tenemos término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre otras cosas, yo pienso que lo que ha pasado es que nos ha interesado transmitir este artículo que está en vigor y que nos está planteando problemas todos los días, que es el famoso artículo 154 del Código Civil. Este artículo 154 del Código Civil dice los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre, ya es del padre y ya quitarlo, es primogenito, ajeno a la esta. Habrá que cambiar, fíjate, todas las palabras que habrán que cambiar, los códigos penales, civiles y de todo. Eso no lo han pensado, eso no. Vale. Habrá que decir padre entre comillas para entendernos. La patria potestad se genera siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete. Este artículo que decía, los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Pero Zapatero, con esa sabiduría que le caracteriza, en el 2007 lo suprimió. ¿Por qué decía que educar es interferir y que no se debe de interferir? No sé qué está intentando hacer en Venezuela, sino interferir. ¿Qué hacéis vosotros aquí en este colegio si no es interferir? No, desde luego no interferirá, no interferirá. ¿Pero qué es educar? Y entonces, ¿cómo dejó el artículo? El artículo lo dejó en que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso. Porque si yo le doy un cachete al niño, no digamos, la madre esta que le pega una torta al niño, bueno, eso duchaba con 10 años. ¿Dos meses de prisión y seis meses de alejamiento? ¿O en Jaén hace dos o tres años el que le pegó un muestre que se le dio con el lavabo en la barbilla en 65 días de prisión, un año y pico de alejamiento? Y si le digo al niño no, a lo mejor se troma al niño, porque el día los niños se troma y les dicen no. Entonces yo le pregunto al Zapatero y a todos los asesores de Zapatero cómo podemos evitar que un niño de tres años meta los dedos en el enchufe. Porque hay dos posibilidades. Una, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, pupa nene, no se hace y a la tercera no te lo hace. Y la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, decirle, niño, no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Claro, tú te pones a arrasar con el niño y se te lo oculta con el niño. Como, ¿cómo podemos evitar que un niño de tres años meta los dedos en el enchufe sin causarle un maltrato o un trauma? Ya se están las cosas, no me toques que te denuncio, no entres en mi cuarto que te denuncio, no me cojas el disco duro del ordenador que te denuncio, no me cojas el móvil que te denuncio. Y están los padres encogidos. Y eso es lo que pasa. Dicen que los niños te dan muchas satisfacciones. Pues te paras a pensar y tener un niño hoy día es un no vivir. Es un no vivir. Porque si te quedas embarazado como mandaba Dios, te enteras de que estás embarazado a la segunda o a la tercera falta. Total, que te pegan cinco o seis meses dando la vuelta a la cabeza, a ver si has metido la pata en algo, a ver cómo va a venir la criatura. No te puedes fumar ni un cigarro, ni tomarte una copa, nada más que paseitos ligeros, continuos. Y dando vuelta a la cabeza a ver cómo va a salir la criatura. Te pegas cinco o seis meses de auténtico estrés. Lo primero que hacemos nada más llega la criatura a este mundo es a ver si están todas las piezas en su sitio. Eso es lo primero. Y aunque todas las piezas están en su sitio, a ver qué nos dice el pediatra de guardia. Y aunque el pediatra de guardia nos diga que todo está bien y que todas las piezas están en su sitio, lo primero que hacemos es llegar a casa, encender la luz, apagar la luz, hacer así, hacer así, a ver si me gira la cabecilla, el niño, a ver si no me la gira. No me digan las primeras semanas, a ver si me coge, me engancha, si no me engancha es que no me coge, si no me coge es que no me ha enganchado, si llora es que no me coge es que no me ha enganchado, y si no llora estará vivo, respirará, no respirará, pues estás que no vive. No digamos los primeros meses que llevas al niño a la guardería, todos los mocos se los llevan niños, continuamente los viajes a urgencias, urgencias, urbasona, piretal, dales y vuelta a empezar. Ya parece que el niño lo mandas a la guardería, y ya tiene un año, ya empieza a andar el niño, pues todo va a correr detrás del niño, hasta lo batamos con correillas y todo, para que no se nos caigan, ni se nos caigan a la playa, o se nos pierda. Ya el niño tiene siete años, un día te vienes calabrado, otro que le ha metido el colega, el bolígrafo en el ojo, van a llegar a las comuniones con ocho o nueve años, dame el teléfono, comprame el teléfono, acordaros antes con los catorce años, quiero una moto, y dale bola con la moto, le compro la moto, no le compro la moto, llevará casco, no llevará casco, con quién irá, cómo vendrá, qué hora llegará, todo el día con el alma en vino. Llega los dieciocho años, ya no queda el niño en la moto, ahora quiere el coche, cómprame el coche, sácame el carnet de conducir, déjame el coche, le dejo el coche, no le dejo el coche, se me echa novia, me utilizará el coche, hasta que no vive. Ya aparece el hombre que estudia, trabaja, se va de casa, se van de casa a los treinta años, y los que se han ido están volviendo. Ya aparece el hombre que se va a casar, no se casan, tiene su pareja, te enseña la pareja, tiene sus niños, te enseña a los niños, te quedas con los nietos y se separan niños. Todo está. Que niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres, pero dicen que da mucha satisfacción. Yo por eso no me gusta dar consejos para ser un buen padre, porque para eso están los psicólogos y los educadores. Yo doy consejos para formar un pequeño delincuente en casa, que son consejos que están basados en la experiencia de la policía, y siempre lo vengo diciendo, y lo seguiré diciendo, porque mucho de razón tiene. Son los consejos que damos a los padres para formar un pequeño delincuente en casa. Este documento, yo siempre invito a los padres jóvenes a que lo pongan en la nevera. Menos Mercadona, y menos Chino, y menos McDonald's, y menos tal y más, el decálogo para formar un delincuente. Son tres documentos que yo recomiendo tenerlo en la nevera, para que lo leáis todos los días y lo ejecutéis. Este decálogo dice así, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual, espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas, esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca, ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riñe a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio de la autoridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarte. Si seguimos estos consejos, es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Nosotros tenemos un país seguro y tenemos una situación muy segura. Pasa que siempre pasa alguna barbaridad, pero vamos. Tenemos un país seguro. Para menores hay dos delitos que están subiendo como la espuma. Primero, maltrato de hijos a sus padres. Típico delito de clase media, media, alta. Yo llevo de juez de menores desde 1988. Soy el juez número uno de España del escalafón de menores. No por listo, sino por viejo. Yo en toda mi vida profesional de juez de menores desde 1988 solamente he condenado a dos gitanillos por maltratar a sus padres. Dos. Típico delito de clase media, media, alta. Y si nos movemos en una delincuencia de chicos del 75% frente al 25% en chicas, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40% chicas frente a un 60% chicos. Yo veo bocas partidas, piernas rotas, de los padres como consecuencia de las agresiones que sufren de sus hijos. De todas las clases sociales, ¿eh? Marginales, poco. Pocos. Estamos teniendo muchos malos tratos de hijos a padres adoptados. Y a veces sufren mal los padres adoptados. Y estamos teniendo muchos casos, y se devuelven chavales a los servicios sociales, aunque es una barbaridad, por malos tratos de hijos a padres adoptados internacionalmente. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Lo que ha pasado es que no ha interesado transmitir el otro artículo que está en vigor. ¿Qué es el 155? Si es que vale para todo. Si es que el 155 vale para todo. Si es que... ¿Qué ha pasado con los catalinos? Unos mal educados. Unos niños con sentido, con sentido, de 30 a 40 años. 155. Pues los niños tienen otro 155 del Código Civil. Que yo recomiendo también que lo pongáis en la nevera. Y este artículo 155 del Código Civil dice Los hijos deben Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y contribuir equitativamente según tus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, lo mismo que se habla de derechos, y está muy bien que los niños tengan derechos, hay que hablar de deberes. Y los menores tienen deberes. Y el principal deber que tienen los niños es la de obedecer a sus padres. Mientras permanezcan bajo su potestad. Y nos podemos encontrar con chavales que dicen Que ya no tienen la potestad. Que es que ya tengo 18 años. ¡Ah! Ya no tengo potestad. Ya tienes 18 años. Pero tú de que comes. Tú de que vives. No quieres potestad. ¡Aire! ¡Aire! Porque a mí no me puede condenar ningún juez a tener a mi hijo de 18, 19, 20 años maltratándome, humillándome, dejándome, ni trabajando, ni estudiando, ni nada. ¡Aire! Me podrá condenar a pasarle una pensión de alimentos con arreglo a mis circunstancias una vez que me pago una demanda. Respetarme siempre. Porque soy tu padre y soy tu madre. Y tengo el derecho de respeto y tú el deber de respetarme. Y contribuir equitativamente a las cargas familiares, a echar una mano, a estudiar, a ayudar a tus hermanos, a tus padres. Pero ¿qué es lo que pasa en este país? Pobrecitos, que no pase lo que nosotros hemos pasado. Porque se conoce que todos lo hemos pasado muy mal. Parece que todos lo hemos pasado muy mal. Y para que nuestros niños no sufran, no pase lo que nosotros hemos pasado. O venga, venga, venga. Y los menores son menores, pero nosotros todos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y de jade de sus deberes. Y es lo que ha pasado. Si no es mal. Y así nos va. Y encima en este país no nos da miedo hablar del principio de autoridad. Por si volvemos al tiempo pasado. Y la autoridad está mal porque somos todos colegas y somos todos igual. Pues no, señor. Y si la ley dice que todos somos iguales ante la ley, que yo digo que sí, que efectivamente todos somos iguales. Ante la ley yo digo que unos somos más iguales que otros. Y yo soy más igual que mi hijo, que soy su padre. Ni más ni menos. Y su madre es más que su hijo porque es igual que su hijo. Más igual porque es su madre. Ni más ni menos. Pero aquí nos da miedo decir que tenemos autoridad. Pero es que además la autoridad tiene que tener un derecho sancionador. ¿Qué derecho sancionador tengo yo con respecto a mi hijo? Yo no soy partidario del cachete. Pero confundir en este país un cachete con un maltrato, vamos. Vamos. Mi padre estaba en cadena perpetua. Pero ni prisión permanente revisada ni nada. Cadena perpetua. Pero por siete veces. Siete hermanos. Ni esto, ni esto. Y así nos va. A mí me gustaría decirle a la Montero, ya no sé quién va a estar la administración, oye, ¿por qué voy a pagar yo impuestos? Si a mí no va conmigo esto de pagar impuestos. O me gustaría decirle a la cola, oye, ¿por qué voy a parar yo con el semafro rojo? Si a mí es que me gusta pararme en verde. Oye, que voy a Barcelona, hacemos una asamblea, lo discutimos, vemos a ver. Pero es que a mí me gusta pararme con el semafro en verde. Es como el de los lacitos. Pues al final, toma el lacito, al final se lo van a echar, el lacito. Ya verá, ¿dónde? ¿Por qué? Porque toda autoridad tiene un derecho sancionador. ¿Qué derecho sancionador tengo con respecto a mi hijo? ¿Qué derecho sancionador? Y así nos va. Hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Del niño que no tenía ningún derecho, a que solamente tiene derechos y no tiene deberes. Y que no pasa es lo que nosotros hemos pasado. Y así nos va. Llegamos al segundo escalón. Y ha pasado lo mismo. Pues la escuela. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. De la escuela todos en pie, recién la fila, en nuestras cuadras, en la palmeta, mano extendida, que llega Don José, allá ni llega Don José, ni llega José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo. Porque somos estos colegas y somos todos iguales. Hasta quitamos la tarima porque somos todos iguales. Pues no, señor. Y lo mismo que yo no soy amigo de mi hijo, pues soy su padre. Y yo cuando me pongo de juez en mi juzgado, me pongo en mi toga, para ser el niño que está delante del Poder Judicial, pues el maestro tiene que poner la tarima. Va a demostrarle al niño que para estar en este lado de la tarima hacen falta muchos años y muchas horas de estudio. Luego no somos iguales. Y si somos iguales, el maestro es más igual que el alumno, porque es su maestro. Ni más, ni menos. Si es que no hay más. Y están reclamando la autoridad, los maestros. Bueno, a mí me gusta maestro, ¿eh? Lo que pasa es que tú le dices a alguno, tú eres maestro, no, yo soy profesor de conocimiento en medio, que queda como más científico. Yo maestro no, yo soy profesor. Y doy clase de una hora que dura 45 minutos. Y doy clase al que tiene interés porque el que no tiene interés. Y así no pasa. A mí me gusta más maestro. Pero, y están pidiendo la autoridad. Y me parece muy bien que tienen que tener autoridad. Pero no hacen falta dictar tantas leyes en este país. Y, por ahí, mirad lo agustico que estuvimos cuando el Mariano estuvo doscientos y pico días sin poner una ley en funciones. Pues la gloria si salía el sol todos los días. Si es que no... Mira, los catalinos llevan un año y pico hablando de los lazos amarillos y sigue saliendo el sol. Ya está. No pasa nada. Y tenemos leyes que hay que aplicar. Y tenemos el artículo 28 del Código Penal que define lo que es funcionario público y autoridad a efectos penales. Y autoridad funcionario público a efectos penales. Toda aquella persona que, por nombramiento a autoridad competente o por ministerio de la ley, desempeña funciones públicas. Luego, un presidente de gobierno, un alcalde, un médico, un maestro. Tiene la consideración de funcionario o de autoridad. Y hay un delito que nos dice que aquella persona que agrega a un funcionario y desempeña sus funciones, o con ocasión de ellos, a un funcionario o una autoridad, está cometiendo un delito atentado. Luego, cuando a un maestro le sacude un ciudadano, está cometiendo un delito atentado. Lo mismo que se le sacude al presidente de gobierno o al alcalde. Y los maestros ya podéis estar satisfechos porque habéis subido de categoría. Porque ya también pegan a los médicos. Ya habéis subido. Y nosotros no nos pegan por ahora porque tenemos la Guardia Civil por ahora. Que en el momento que nos quiten la Guardia Civil, nos sacuden igual. Y no pasa nada. Y esos artículos hay que aplicarlos. Y yo llevo años condenando a chavales por agredir a un maestro. ¿Qué es eso de que un niñato agreda a un maestro? Y a los padres, a indemnizar a ese maestro. Pero si los padres, y me meto con los padres, vosotros, que decís, en mi época mi padre, cuando me enteraba y me sacudía, me llegaba a mi padre y me daba el doble, pues se os olvidaba todo. Eso se os ha olvidado. Y así nos va. Y así nos va. Y están pidiendo leyes para autoridad. Pero si es que es autoridad, primero hay que mamarla en casa. ¿Y cómo se va a creer la autoridad del maestro, el niño, si no se la creen los padres? ¿Y cómo se van a creer la autoridad, los padres del niño, si no se la creen los políticos de turno? Y estamos en un colegio, ¿no? Yo no sé, yo conozco a Andalucía, que somos la comunidad más bruta de toda España, los más analfabetos. Bueno, hace poco los genarios me dijeron que eran todavía ellos un poco más brutos que los andaluces. Ya me quedé yo un poco más tranquilo. ¿Eh? Aquí pasará, estamos ya en dos meses. En junio. Niño de tercero o cuarto de esos que suplende cuatro o cinco asignaturas. Que bastante bien sale a algunos chavales a pesar de los padres que tienen, ¿eh? Bastante bien. Y con ese afán protesto que les caracteriza a los padres, pues va a recurrir al maestro. Maestro que le ha suspendido a mi niño, pues se ha suspendido. Y van al director. ¿Ves que ha suspendido a mi niño? Pues lo ha suspendido. Y allí en Andalucía, jartí con los padres a la delegación de educación. Oye, y por decreto, aprobado. ¿Puesto qué es? Además ahora dicen ya que puede sacar la carrera con dos asignaturas suspensas. Ojalá todos los parlamentarios que aprueben esas leyes, el médico que les vaya a meter mano tenga suspendidas las dos quirúrgicas. A ver cómo se cae. A ver cómo se cae. Si es que los niños tienen que estar en la escuela. Y hay que estudiar. Y ahora me vienen los psicólogos que hay que motivar. Motivar. Que hay que estudiar. O es que vosotros cuando vais todos los días a levantaros os estáis motivando. A ver. Voy a motivar. ¿Eh? Vamos a ver. Voy a motivarme. Venga, hombre. ¡A tu vida! Los niños tienen que estar en la escuela. Porque es una faena. Es una faena. Y ya empezamos las criaturas con dos o tres años a salir al colegio. Siempre todos los años, a primero de septiembre, vemos a los criaturitas. Con dos o tres años al colegio. Al colegio, a la guardería, a lo que sea. El 90% de los niños entran llorando. Pero si es que es normal. Es contra la natura. Luego solamente hay un 10% que van muy serios. Son los futuros empollenos que ya son conscientes de las responsabilidades que les depara la vida. Y luego las infantas. Que esas siempre van a encantar al cole. Yo no lo entiendo. Las infantas todos los años encantar. Pero es que el 90% salen llorando. Y ahora el año que viene saldrán un 92% más. Porque es que es normal. Los niños ven el telediario. Y no son tontos. Son niños, pero no son tontos. Y están viendo que la edad de jubilación se va a alargar un mes más cada año. Y entonces, claro, dicen. Yo entro con dos o tres años en la guardería. Y ya he hecho cálculo. Y dicen. Coño, ya tenéis que estar trabajando hasta los 70, 71. Pues cómo no van a estar llorando. Pero los niños tienen que estar en la escuela. Entonces, yo creo que la labor de los profesionales es que si nos hemos equivocado en las leyes educativas, pues que se vuelva para atrás. A lo mejor la ESO hace un fallo y metemos a chavales en un instituto a muy temprana edad. A lo mejor es la mejor la GB. Pues que vuelvan. Para eso tiene doctores en la iglesia. Que modifiquen y que vuelvan a cambiar eso. Lo que ha funcionado, pues que va a cambiar. Pues no, señor. Aquí no se ha cambiado nada. Pero cada vez son más tontos y más brutos. Y más analfabetos. Y esto no es de izquierda ni de derecha. Si es que los niños tienen que estudiar. Sentencia que más me duele a mí poner. Y la pongo 25, 30 veces al año. Chavales de 15, 16, 17 años que gracias a Dios los ha pillado la policía. Cometiendo hechos delictivos. Que les cito a declarar en el juzgado y no saben ni hablar. Si te contestan. ¿Cómo van a saber leer y escribir? 25, 30 anuales condenados a aprender a leer. Y 250, 280 anuales. Y mi compañero del DOO, otro tanto. Les condena a sacar la enseñanza obligatoria. Yo a todos los chavales, a la mayoría de los chavales. Les hago leer el 155. El del código civil, ¿eh? Cuando me llegue algún catalán, les leeré desde la Constitución. Pero vamos, hasta ahora, 155. Y digo, pero, ¿tú cuándo has dejado la escuela? Y yo en tercero, cuarto. Pero tercero, cuarto, ¿de qué? De la ESO. Y digo, pero vamos a ver. ¿Cómo que en tercero, cuarto? Si antes de tercero, cuarto, está primaria, está parvulillo, está primaria, está primero, está segundo. ¿Cómo es que está en tercero, cuarto y no sabe ni juntar las letras? Es que aprobamos por ley. Como dice mi tito, por la gloria de mi madre, ¿eh? Esto es así. En un agosto, este pasado agosto, me llega un morillo, con todo el cariño del mundo. Es que nosotros ya los morillos los recibimos por desgracia todos los días. Pues llegan a Motril, en unas condiciones... Bueno, un morillo que llega a España, en Patera, el 31 de agosto, ¿eh? Del año pasado. Y en octubre me lo traen detenido por una tontada, un robillo de nada. De verdad, ¿eh? Un robillo de nada. Y vamos a celebrar el acto con intérprete, porque no tenía ni idea de español. Ni idea. Todo con intérprete. Y le digo, pero tú, ¿qué haces? Yo voy a ir al colegio. Coño, ¿a qué colegio vas? Pues al instituto de no sé qué. ¿Y qué curso haces? Todo con el intérprete. Y el cuarto de la ESO. Y digo, coño. Entonces le mandé una carta al delegado de educación, o a la delegada de educación, diciéndole que, ¿por qué no me la había maturado en Primero Medicina? Si va a aprender lo mismo. Si es que va a aprender lo mismo. ¿Qué criterios de escolarización se sigue? Pues coño, metelo en Primero Medicina, si es que va a aprender lo mismo. Coño, imaginaos vosotros que estáis en un territorio ajeno, sin idioma ni nada, y el tío es capaz de pegarse seis horas diarias durante dos meses. ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Pero no me lo pongas en cuarto de ESO! Aprueban por ley. Yo, mi teoría es muy sencilla. Yo, 300, 250, 280 anuales, a sacarse la enseñanza obligatoria. Y estudias por lo cedero, estudias por lo criminal, pero tú te vas a sacar la enseñanza obligatoria. Ni motivaciones ni nada. Y como no te motivas, pues te ciego, verás como te motivas. Pero tú me vas a sacar la enseñanza obligatoria. Pues esa es la sentencia que más te lo agradecen después con el tiempo. Eso me lo enseñó un chorizo, amigo mío, del año 88, 89, que era un tío más listo que el hambre. Era así de chiquitillo. Y en aquella época era un fenómeno, pues se dedicaba a coger los reproductores de vídeos, aquellos que había, el VHS y el BETA, aquellos que eran más grandes, eran más grandes los vídeos que él. Y un buen día lo tenía encerrado yo en el Reformatorio San Miguel, allí, en Granada. Y me enteré que no sabía leer ni escribir. Pero el tío era muy listo. Y digo, coño, tú no sabes leer ni escribir. Y dice, no, no. Y digo, pues cuando aprendas a leer y escribir, te saco en cuanto aprendas. Y dice, es que usted me tenía que condenar a aprender a leer. Y digo, ¿y eso tú por qué quieres aprender a leer? En aquella época será mayor de edad a los 16 años. Y me dijo, mire usted, don Emilio, yo sé que al paso que voy, cuando tenga 16 años, voy a entrar en prisión. Y si yo sé leer y escribir, me va a abrir usted una ventana a la libertad. Hoy se me quedó. Y siempre que puedo los condeno a estudiar. Pues fijaros, era listo que nunca entró en prisión. Nunca entró en prisión. Y ahora es abuelo, porque estos chavales son fecundos, tienen cuarenta y tantos años. Pero ha sido un gran albañil, sigue trabajando y no ha entrado nunca en prisión. Pero siempre que puedo, a estudiar. Los niños tienen que estar en la escuela. Y yo en Andalucía, siempre se lo digo a todos los políticos estos que fomentan que los padres fomenten que sus hijos no vayan a la escuela, yo les quito el PER, les quito el PAD, les quito la ayuda familiar, les quito vivir del cuento, que ya hay muchos que viven del cuento. A estudiar. Y así nos va. Y ahora lo que han sacado los maestros, para corregir. ¿Quién ha inventado esto? Esto de los estándares de aprendizaje y de la historia. Evaluación por competencia. ¿Esto qué es? Aprender, aprender. Ha venido mi mujer, desde Granada, pasando las notas, unos criterios de evaluación, que han pasado dos. Tienen que pasarnos de cuántos para mañana a las doce, al Seneca, al programa ese. Lleva toda la tarde en cerrar, poniendo los estándares estos de aprendizaje en la historia esta. Aprender, aprender, aprender. Ahora tú ves al chaval de doce años, diez años, a ver, ¿este quiere aprender? ¿Quiere aprender a aprender o no? ¿Usted no quiere aprender a aprender? Y hay que valorar eso. Hay que valorar eso. Comunicación lingüística, si no saben hablar. Si es que no saben hablar. Comunicación social y ciudadana, nula. Competencia digital, mal orientar. Espíritu emprendedor, ¿qué es que ve si este va a ser una Mancio Ortega? Este va para Mancio Ortega, este va a montar un Mercadona, este no lo veo yo. Todo eso lo tiene que evaluar el maestro. ¿Qué narices? Después de aguantar toda la mañana a veintitantos chavales. Después por la tarde, venga, al Seneca, allí en Andalucía, al Seneca, yo no sé aquí, ¿cuál es? Ítaca, pues lítaca, pues venga. Evaluación de contenidos, por contenido, y digo, ¿eso qué es? Dice, esto es muy sencillo. Dice, mira, mi lector es como si tú quieres que... Tú firmas, eres abogado, firmas las oposiciones de juez. Entonces tú tienes competencia para ser juez. Pero no la sacas, pero no te preocupes, porque tú tienes competencia para ser juez. Pero el contenido no lo tienes, pero no te preocupes porque puedes aprobar. Puedes suspender en contenido y no en competencia. Pero vamos, que no eres juez, pero que tú... Oye, qué bien, ¿eh? Y ahora los registros de esto de las rúbricas, las tareas, los porfolios. La rúbrica en mi época, teníamos tres firmas, los jueces, firma entera, media rúbrica, media firma y rúbrica. Y ahora la rúbrica en los colegios. Y el porfolio, yo tenía el portafolio. ¿Qué es el porfolio? ¿Qué es? Y al final las pruebas escritas. Eso al final, ¿eso para qué? Y las UDIs. Las unidades didácticas. No te aquel. Y los estándares de aprendizaje. Los criterios de evaluación para cada estándar de aprendizaje. Pero si esto es calificar, esto es para llegar a una nota. Va a llegar a una nota que no puede ser ucero. Porque no se vaya a traumatizar los niños. El cero ya no existe. Todo esto es para llegar a una nota. Pero cada esa nota, hasta primero bachiller. Porque como no saques un 14, no entra en medicina. Esto está hecho para que aprobáis esto. Esto está hecho para que aprobáis esto. Entonces mi consejo es que no suspendáis. Como decía mi abuelo, la vida es muy larga. Ya pondrá cada uno en su sitio. Pero no suspendáis. Porque si suspendáis, no van a pedir el examen del niño. O van a pedir los estándares de aprendizaje. La pública, los porfolios, las historias estas. No suspendáis. Otro aprobará todo. Ya está. Y luego si entra en medicina, si saca un 14 de trabajo. Y si no, pues no pasa nada. Porque no van a pedir el examen del niño. Así está. El Parlamento y el Senado. Cuantos más jóvenes los diputados, más tontos, más analfabetos. Y peor educados. Pero vamos, vamos a seguir así. Y luego vamos a la tercera día. La tercera, como está el patio actualmente. Como, y yo no hablo de las elecciones, de temas que me afectan a mí como juez y como juez de menores. Y no se habla. Los políticos no hablan de eso. El alcohol en los menores. Pues el alcohol es una droga. Y es una vergüenza que en este país todas las fiestas patronales sean botellones institucionalizados. Una vergüenza. Aquí será San Juan, ¿no? San Juan. Allí en Granada tenemos el Corpus ahora. Mirad la pilarica en Zaragoza. No digamos los San Fermines. El San Jordi. El tal. Botellones institucionalizados. Todas las fiestas patronales de este país. Una vergüenza. Hasta en Albacete te dejan beber por horas. El alcalde ha dicho, se puede beber de 5 a 8. ¡Hala! ¿Cómo lo ves? Si es que no se puede beber alcohol en la vía pública. Ni mayores ni menores. Que se beba como toda la vida en los bares. Y si un menor quiere beber que le invite a su padre a todos los cubatas que le dé la gana en su casa. O en un bar de estirón afecto bajo su responsabilidad. Granada. El mayor botellón de España. Ahora. 15 años botellón nosotros. 15.000, 20.000 borrachos todos los fines de semana. Éramos más conocidos por el botellón de Granada que por la Alhambra y por Sierra Nevada. El botellón de Granada. Ahí. No ha costado 15 años quitarlo. Y se ha quitado. Después de muchos programas de televisión y muchos dramas y muchas historias. Oye, al día siguiente sale el sol y no pasa nada. Yo tengo una esperanza. Que dentro de nada vamos a ser laicos. Y entonces no va a estar ni San Fermín, ni San Jordi, ni la Pilarica. Ni nada de nada. Ni el Corpus, ni nada. Entonces nos ahogaremos los botellones porque ¿qué vamos a celebrar? Tenemos muchos menores. A mí no me hacen falta estudios de la Universidad de la Complutensia o de la Autónoma de Barcelona o de lo que sea. Que dicen que los menores empiezan a beber con 12 años. Eso lo sé yo de gratis. Pero de hace muchos años. Yo. Lo sé yo. Tenemos una droga que está haciendo estragos ahora en los jóvenes. Y que se ha bajado la pena. Que es la marihuana. Capital de la marihuana. Granada mía. La mejor marihuana de toda España. Eso me lo ha dicho a mí un soplillo de la guardia mía. Que tienen ustedes la mejor marihuana de España. Digo, y eso por el agua. Que es muy buena el agua de Granada. Y ya le he dicho yo al alcalde que eche más cloro ya en las cosas. Da gusto pasear por Granada. Yo cuando no tengo nada que hacer por las tardes me voy a dar una vuelta. Si tengo una sentencia así que no me veo yo la luz. Digo, me voy a dar una vuelta. Oye, salgo por mi barrio. Oye, y a los 200 metros veo ya el encabezamiento de la sentencia. El primer antecedente. El segundo antecedente. Da gusto. Da gusto. La mejor marihuana de toda España. Granada. Y el 90% de la fabricación de España. Y mi barrio a la cabeza. El albaicín a esa grande, más luego el polígamo. Tenemos una droga que está haciendo mucho daño. Y yo lo he dicho también en esto. El juego. Tenemos mucho menor ludópata. Y es una vergüenza que en este país personaje... Yo me he borrado del fútbol ya. Me he hecho del Granada más. Yo antes era merengue, pero ya me da asco. El jugador es como el Casemiro, el Lucas Vázquez, tal... Anunciando páginas de Codere, que es la empresa oficial de juegos de apuestas del Madrid. No ganan suficiente dinero para que encima estén pervirtiendo a los chavales para jugar. Y el Sobera anunciando también el 8-8-8. Y el Coronado también el Bey, no sé qué historia, a jugar. Tenemos mucho menor ludópata, parte de los mayores, mucho menor. Y encima se juega también con esto. Antes de ayer tuvimos dos chavales de 15 años con dos atracos a farmacias con manos armadas... ...con unos machetes así... ...para jugar a la ruleta. Y a fútbol así. Y los salones de juegos se están multiplicando. Ludópatas. Y tenemos una droga que está haciendo muchísimo daño. Esto. Esto es una droga. Yo lo he dicho, yo soy fumador, lo primero que voy a hacer nada más saliva es fumarme un cigarros. Pues aquella persona que lo primero que haga nada más salir es ver si tiene un WhatsApp, si no lo está viendo ya. Tiene un problema. Y aquí el chaval que esté jugando más de dos horas tiene un problema. Yo no se me ha ocurrido darle a mi hijo con dos años un cigarro. Y yo estoy harto de ver a padres que se están tomando una cerveza y para que el niño no les dé la lata... ...le sacuden el table o el móvil con un año o dos años. Eso lo veo todos los días. Hasta los coches ya van preparados para que el niño de un año o meses lleve la table. Esto es una droga. Segundo problema. Esto es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. ¿Qué es el otro delito? Otra modalidad de delito que está subiendo entre los chavales. Acosos. Acosos escolares. Que luego comentaré. Pero con ocho y nueve años. Contenido sexual. Contra el honor. Contra la intimidad. Y está subiendo como la espuma. Y luego encima esto es otro problema más. Esto es un instrumento muy peligroso para ser víctima de un delito. Hace un año, me parece, unos meses, me dijeron, me llamaron la atención en televisión española porque dice que las niñas se hacían fotos como putas. Y no me dio tiempo ni a decir los chicos como putas. No diré eso. Se hacen fotos erótico-místicas cuyo contenido es exactamente igual que el de una revista que dura 40 años en la transición y democracia española. Pero que se hacen fotos como putas y como putas. Y también me llamaron la atención porque me dijeron que no se podía violar la intimidad de nuestros hijos. Pues claro que hay que violar la intimidad de nuestros hijos. Como toda la vida nos han violado nuestra intimidad. Lo que pasa es que antes nuestra intimidad, como te violaban tus padres de intimidad, pues registrándote la cartera, la mesilla de noche, los bolsillos por si fumaba o no fumaba y si había otra línea telefónica de que decían por el otro lado. Pero toda la vida nos han violado la intimidad. Problema es que es que ahora la intimidad está aquí. ¿Y de quién es el teléfono? ¿Quién paga esto? ¿A nombre de quién viene el contrato? Pues qué intimidad voy a violar si es mi teléfono. Y si no, que lo compre él. ¿Y así nos va? Luego tenemos la ley por la cual juzgamos a los menores que cometen hechos delictivos. Y es una ley buena, pero que ha tenido, ha sido muy criticada. No conozco a ningún periodista que se haya empollado la ley, que haya criticado la ley. Lo que pasa es que siempre tendremos algún hecho muy lamentable. Nosotros vamos a juzgar a menores que cometen delito entre 14 a 18 años, con una ley que cumpla todas las garantías, para imponer una sanción, que pague lo que ha hecho, que repare lo que ha hecho. Siempre dirigido a la reinserción del menor. Todo el mundo habla de reinserción. Hasta la justicia de mayores, pero en menores es el norte. Vamos a sancionar para reinsertar. Yo entiendo que un individuo está reinsertado en la sociedad en el momento en que vive en sociedad y no altera la paz social. Pero ¿cómo voy a saber si un individuo está reinsertado si no lo tengo en sociedad? ¿Y cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca está insertado? Lo tendré que previamente insertar y, en su caso, reinsertar. Siempre en interés del menor. ¿Y qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos, exigiéndole sus deberes. Por eso es tan importante hablar de derechos y de deberes. ¿Qué medidas son las que nosotros adoptamos con los menores que cometen hechos delictivos? En España, cuando se pide justicia, es encerrar. Vamos a encerrar, vamos a encerrar. Entonces tenemos cuatro tipos de privación de libertad. Son términos jurídicos, no son gramaticales. Términos jurídicos. Cerrado. Semiabierto. Abierto y terapéutico. Cerrado. No son colegios. Son talegos puros y duros. Yo no conozco los centros de aquí. Pero vamos, conozco el de Murcia, que fue de los primeros. Pero en Andalucía, que tenemos los mejores centros de toda España, tenemos la mejor justicia de menores de toda España, salvando la vuestra. Nos cuesta un chaval privado de libertad en un centro de menores cerrado 248 euros al día. Medidas de seguridad, todas las que queráis. Por tener, tiene hasta circuitos cerrados de televisión el taller del cuarto oscuro de fotografía. Es talego puro y duro. Lo que pasa es que los profesionales son muy buenos. Pero es talego. El chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido un tercio de su condena. Luego tenemos el internamiento semiabierto. Es el mismo centro, pero un módulo aparte. Un poquitín más suave. El chaval va a poder realizar alguna actividad fuera del centro una vez que pase la fase de observación y con autorización. Internamiento abierto. Es otro módulo. Está privado de libertad. Pero el chaval va a poder realizar algunas actividades, muchas actividades fuera del centro. Estas las estamos utilizando fundamentalmente para los niños con maltratadores de sus padres. Que conviene apartarlo, pero que siga realizando sus actividades. Y luego tenemos el internamiento terapéutico. Tenemos muchos niños que están mal de la cabeza. Y tenemos muchos niños que se están volviendo mal de la cabeza. Por el inicio muy temprano de la edad de consumo y de policonsumo de sustancia. Por eso me metí con Felipe González. Internamiento terapéutico. Hace unos meses, hace un año, me llegó un chaval de 15 años detenido porque le había roto el puente de la nariz a su madre ciega. Lesiones graves. No era un maltratador. El chaval yo estaba enganchado en juego de red por internet tres meses. La madre se dio cuenta y le quitó el internet. Paliza la madre. Y le rompió el puente de la nariz. Hace unos meses, todavía lo tengo encerrado, un chaval de 14 años estaba jugando en juego por wifi. Su madre se dedicaba a cuidar personas mayores. El chaval llevaba tres o cuatro días sin ir al colegio. Y convence a la madre para que vaya a la casa, deje el trabajo para que vaya a la casa, para arreglarle el wifi. La madre deja el trabajo, vuelve a la casa e intenta arreglarle el wifi. Después de estar mucho tiempo no le puede arreglar el wifi. Entonces la madre dice que se va a recuperar las horas de trabajo que dejaba pendiente. Por el chaval para que no se fuese la madre, no se lo coge otra cosa que coger un cuchillo de cocina y le atravesó la mano y se la dejó clavada en la cocina. Yo tengo un chaval que levita, que dice que levita. Yo siempre se lo digo a los chavales, yo, y aquí está mi compañero, el jefe fiscal. En mi tiempo, en los años 90, yo he levantado muchísimo cadáver de los levantamientos aquellos de los pinchazos de heroína. En aquella época a nosotros un chaval, un chorizo drogata, nos duraba 10, 15 años. Porque se morían, se contagiaban y se morían y cogían el sida, la hepatitis y demás. Ahora no se inyectan, como no se inyectan no se contagian, como no se contagia no se muere. Pero como empiezan con 12, 13 años, tenemos mucho trabajo mental. Y tenemos muchos chavales de 16, 17, 18 años que están más para allá que para acá. Y el problema es que hacen esos niños cuando cumplan la medida de esos centros terapéuticos. ¿Dónde van? Y eso así. Y ya tenemos adictas a esto. Dos niñas tengo yo ahora mismo, el mismo caso, sin conocerse ellas. 15 años. 15 años. Yo siempre digo que las castiguen sin móvil. Un fin de semana. A ver cómo reaccionan. Las dos. País a la madre e intento de suicidio. Y hemos tenido que activar el protocolo de suicidio. Esto no es una broma. Esto no es una broma. Os quiero decir una cosa. Si tenéis la idea de que llegan las comuniones ahora. Bueno, primero llega la Semana Santa. Disfrutad de la Semana Santa porque a lo mejor es la última. Como vamos a ser laicos. Pues ya no va a haber Semana Santa. Ya tendremos que encerrar a los santos en la iglesia a darle vuelta allí a la capilla. Y ya está. Pero ¿qué es eso de manifestaciones exteriores? No, eso pertenece a la intimidad. Y ofrecer la iglesia sin Semana Santa. A veces la iglesia, punto. Los turistas que se vayan a otro lado. Pero después de la Semana Santa vienen las comuniones. Y es una vergüenza también que los regalos estrellas, tanto de las navidades como de las comuniones, sean los móviles de última generación a criaturas de 8 años y 12 años. Ah, y el otro día me enteré que ya se están regalando, por lo menos en Andalucía, cachimbas. A criaturas de 8 años, cachimbas. Que va en serio. Que va en serio. Los médicos están ya denunciando. Del polígono. Los médicos de la zona norte de Granada ya han puesto una caja en sanidad porque se están regalando padres a niños de 5, 6, 7 años, cachimbas. Regalos estrellas, esto. Si tenéis ese pensamiento, antes de que no nos hagan laicos y ya no va a haber comuniones, salvo en el rincón de la Victoria, que es un pueblo de Málaga, que el concejal, previo pago de 60 euros, te da la comunión civil. Que no sé lo que será, como le ve el niño, y perdón, un par de hostias al niño, que es una comunión civil. Pues, el regalo estrella es el móvil. Si tenéis esa tentación, yo os aconsejo que os metáis en Google, para lo bueno, y pongáis mamá iPhone. Mamá iPhone o pongáis contrato que una madre exigió a su hijo para un iPhone. Si os metéis mamá iPhone, sale este documento. Es un contrato que una madre le hace a su hijo para regalarle un iPhone. Y este también lo recomiendo que lo pongáis en la nevera. Fijaros lo que le dice la madre al niño. Es mi teléfono, yo lo compré, yo lo pagué, yo te lo presto, a que soy genial. Yo siempre sabré la contraseña. Si suena, cógelo, di hola, sé educado, coge siempre, siempre la llamada de mamá y de papá. Que es que nunca lo coge. Cuando llama, no la coge. Entregarás el teléfono a mamá o a papá a las siete y media de la mañana, cada día de colegio. Que yo lo completaría, en Andalucía lo digo, que la Junta de Andalucía tendría que dar una norma clara de que es prohibido el uso de los móviles en los centros escolares. Que no lo dice. Yo no sé aquí. Pero está prohibido por ley. No, por ley, no por el director. Ah, por el director, no por ley. Y los padres quieren tener a su niño más controlado que si fuese el ministro del Interior. Y no digamos si los padres están separados. Que uno no quiere móvil y el otro quiere móvil. El niño móvil. Un poco de por favor. Si en algún momento tuvisteis cariño hacia esa mujer y habéis tenido un niño con esa mujer o esa mujer con ese hombre. Lo más importante es ese niño. No manipuleis. Para hacerle la puñeta al otro. Móvil prohibido. Y aquellos maestros que es que tienen que dar una función para dar clases. No han puesto las comunidades autónomas ordenadores y tablets porque se den las clases por los ordenadores y por esto. Que eso se da el móvil para dar clases. Móvil está para hablar por teléfono. Ya está. Y después sigue diciendo. Si el iPhone se cae, se rompe, se estropea, tú eres el responsable. Trabaja, ahorra dinero. No uses el iPhone para mentir. No envíes mensajes, ni correos, ni digas nada a través del móvil que no dirías en persona. Nada de pornografía. Apágalo y silencialo cuando te encuentres en lugares públicos. No envíes ni recibas imágenes íntimas. Tuyas ni de otras personas. Así. Y luego veremos el acoso. Así. No hagas millones de fotos o vídeos. Y al final dice la madre, va diciendo, dice, me te das la pata. Te quitaré el teléfono. Nos sentaremos y hablaremos sobre ello. Volveremos a empezar. ¿Qué edad mínima para que un niño tenga móvil? La edad en que se lo pueda pagar él. Ya está. Pero como hay que ser moderno y demócrata, mínimo 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque la edad más baja es la que se le puede exigir cierta responsabilidad con arreglo a la ley de menores. Regalos 3 días de las comuniones de este año. Móvil. 8 o 9 años. ¿Y quién compra esos móviles? Los PAE y las MAE. Que sois tontos. Porque es que además los móviles buenos para los niños y los móviles que dejan los niños para el PAE y la MAE. ¿Qué es lo que está así? Pues venga. En el tiempo de duración de las condenas, no lo voy a entrar, pero son tiempos muy largos. Yo puedo tener a chavales encerrados 10 años. Puedo tener a chavales encerrados 15 años. Pero lo único que os quiero decir es que acordaros que parece que fue ayer cuando metisteis a vuestro hijo por primera vez en el colegio. ¿Y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer el atentado de Atocha. ¿Y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer las torres gemelas y cuantos años han pasado. Parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando. Cuando yo condeno a una privación de libertad a un chaval de 14, 15 años y encierro 3, 4 años, le estoy privando a lo mejor a un cuarto de su vida con su cómputo del tiempo. No con mi cómputo del tiempo. Yo, como os he dicho, soy el juez número uno del escalafón de menores de España. Yo he juzgado ahora mismo aproximadamente unos 38, 39 asesinatos o homicidios. Llevaré a juzgar unas 190 agresiones, violaciones y demás. Y llevaré a juzgar 22.000, 23.000 chavales. Cuando tú encerras a un chaval en un centro de internamiento cerrado, sobre todo las tres primeras, las tres, cuatro primeras semanas, cuando a las diez de la noche se apagan las luces y se cierran las celdas allí, no se oyen voces de atracadores ni de asesinos ni de nada. Allí lo que se escuchan son llantos de niños. Porque son niños los que nosotros encerramos. Luego no están blandas. Y la ventaja que tienen menores es que nos podemos curar en temas de toxicidad. Pero te tengo que privar de libertad. Y a veces se priva de libertad y salen para adelante. Pero son enfermos. Mientras que la justicia de mayores te entra un delincuente y se tiene que ganar la condición de enfermo. Y después aceptar el tratamiento. Yo te condeno a que te cures. Y si te tengo que encerrar, te encierro. Pero luego tenemos otras leyes. No vamos a encerrar. No vamos a encerrar. Vamos a trabajar con la libertad. Y tenemos una medida muy buena que ya se está poniendo también en otras facetas de la vida, que es la mediación. Negociar, conciliar. Y eso se puede hacer muy bien. Y en muchos procedimientos de nuestra vida yo lo pondría obligatorio. Caso de separación y de divorcio. Yo pondría, por lo menos, pasar por un intento de mediación. Muchos conflictos laborales, ¿por qué no? Pues nosotros tenemos esa mediación. Pero luego tenemos las otras medidas. No vamos a encerrar. Ni vamos a mediar. En función del delito. Y quién ha cometido el delito, vamos a imponerle una sanción. Y tenemos libertad vigilada. Es una medida complementaria de la privación de libertad. Es decir, yo te encierro dos años y te pongo seis meses de libertad vigilada. O también tengo una medida de libertad vigilada independiente. Un año, dos años o tres años de libertad vigilada. Y te voy a controlar tus amistades. Tu asistencia al colegio, tu trabajo, tu comportamiento en casa. ¿Qué consumes? ¿Qué no consumes? Voy a trabajar con tus padres. Voy a trabajar a pesar de tus padres. De tal manera que si funcionas bien, si no funcionas, ojo. Que te pego el palo. Trabajos en beneficio de la comunidad. Tú lo haces, tú lo pagas. Y te vas a pagar tú con tu trabajo. Esa es una medida muy buena para los centros escolares y para los ayuntamientos. Problema. Que los centros escolares y los ayuntamientos necesitan el consentimiento de los padres. ¿Y cuántos padres dicen mi niño no limpia porque yo pago mis impuestos? Que no sé qué tiene que ver que el padre pague los impuestos para que el niño limpia. Y habría que ver también si paga sus impuestos. Ventaja que tenemos nosotros es que no necesito el consentimiento de los padres. A mí me da el consentimiento de los niños. Mira, chavo, ¿verdad que tú vas a limpiar? ¿Que tú vas a limpiar? A ver, ¿verdad que tú vas a limpiar? Pues si no vas a limpiar, vas a limpiar. ¿Verdad que tú vas a limpiar? Pues claro, don Emilio, ¿cómo no voy a limpiar? Tú lo haces, tú la pagas. Lo que queráis. Cuando teníamos el botellón en Granada. Cien horas, doscientas horas. ¿Les gustaba la juerga nocturna, el cachondeo, el botellón, el cometido delito? Cien horas, doscientas horas, limpiar el botellón. Te vas a levantar todos los fines de semana, el viernes a las seis y media de la mañana. Vas a estar limpiando el botellón de siete a diez. Los sábados y los domingos, como son seis horas y te he condenado cien o doscientas horas. Imaginad todos los fines de semana que me van a estar limpiando el botellón. Ahora que no hay botellón, los estoy mandando con la brigada de Barrendero. Yo ahora ya he condenado a dos para que me limpien todas las pintaditas tontas, absurdas que han puesto a partir del día ocho. Pues las voy a quitar yo. Vamos, yo no, mi chorizo. ¿Te gustan las personas mayores? ¿Te gusta meterte y atracar a las personas mayores y tal? Caritas, cruz roja, beca. ¿Te gustan las motos? Cien horas, doscientas horas, trauma. Para que veas las consecuencias del tráfico. Se va a pegar en tráfico. ¿Las niñas se miran bien o se miran mal? ¿Es que me mira mal? Cincuenta horas limpiando espejos. Va a estar tú cincuenta horas mirando tu propia mirada. Tú lo haces, tú lo pagas. Lo que queráis. Hasta lo he condenado a hacer el Camino Santiago. Ya llevamos dos años. Vamos, lo hice la primera vez en el 2004. Otra compañera lo hizo el año pasado. Yo mandé otros cuantos. Y me protestó el presidente de la asociación de ateos que había en España. Yo no sabía ni que había una asociación de ateos. Y yo le contesté que prefería condenarlo a hacer el Camino Santiago. Porque él siempre es voluntario, hombre. Vas a hacer el Camino Santiago, ¿verdad que tú lo vas a hacer? Luego ya la rebajo un poco. En fin, ya se negociaba un poco, ¿no? Porque, en fin. Pues le dije, mejor hacer el Camino Santiago que no la ruta de Bacalao. Ya está. Al Camino Santiago. Tú la haces, tú la pagas. Tarea socioeducativa. Te condeno a estudiar. Te condeno a aprender a leer. Me vas a sacar la enseñanza obligatoria. Hace un año venía yo a Murcia y me encontré un autobús. Que venía yo, había atasco. Y como yo a cierta prisa, o llevaba a la conferencia, le digo, voy a preguntarle al autobús a ver por dónde llega el atasco del golpecillo que había habido. Y cuando estoy acercándome al autobús que iba detrás de mí, vea que baja la ventanilla, don Emilio, don Emilio. Y yo digo, ¿qué? Coño, es usted, don Emilio, ¿no? Sí, sí. Mire usted, llevo detrás de usted un montón de tiempo, porque yo vivo en Belilla, en Almuñeque. Y yo sé que usted va mucho por Almuñeque. Y qué me quería decir. Y mire usted, que usted me condenó a sacar el carné. Todo me lo he sacado. Todos los carnés. Mire usted, conductor de la alza. Aquí estoy. Coño. Sí, señor. Otro me encontré este verano. Un chavalín muy pijo, así muy guaperas, con treinta y tantos años. ¿Se acuerda usted de mí? Yo no me acuerdo de ti, coño. Que usted me condenó. Digo, verás tú, a quién lo he condenado. Yo a este verano. Digo, no sería por ir a misa. No, 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 Emilio. Digo, ¿a qué te condené? 200 folios a mano por las dos caras. Y dice, todavía me duele la mano. Digo, pero, ¿por qué es? No, hay unos que tenía yo un grupillo de amigos, unos robos y tal, y qué cual. Y digo, ¿y cómo te fue la vida? Y yo, pues muy bien. Pues mira, dejé a los amigos. Me quité de estudiar, me quité de la pandilla esta y me dio por estudiar. Y me he descalado a posiciones de policía y de bombero. ¡Hala! El año pasado, el martes, puse otra igual. ¿Qué está estudiando? Bueno, ¿qué quieres ser? Es que estoy ahí, peluquera. ¿Quieres estudiar peluquería? Venga, un año, a estudiar peluquería. Te voy a obligar yo, porque se le hacen seguimientos para que vaya a peluquería, para que no engañe al padre. Y, ¿a tú qué es el peluquero? Yo te controlo para que seas peluquero. ¿En qué consiste el examen? En un corte de pelo. A mí me vas a pelar. Yo ya me tengo que dejar el pelo largo hasta junio. ¡Que aprueba! Cumplía la sentencia. ¡Que no aprueba! ¡Para adentro, archivado! ¡Venga! ¡A estudiar! Y es la sentencia que más te agradece la gente. Con el tiempo, claro. Estas son las medidas que nosotros ponemos. Pero, a resto de fines de semana y cosas. Pero ahora viene una cosa fundamental. Que esta ley no solamente castiga a los menores. Castiga a los padres respondemos de lo que hacen nuestros menores. La responsabilidad civil. Y aquí, por ejemplo, un tema que me preocupa a mí mucho es que los padres respondemos, como los niños no tienen, económicamente, de lo que hacen nuestros hijos. Yo he condenado a chavales por un homicidio. ¿En qué valor hay la vida humana? Yo he condenado a chavales por violación. ¿En qué valor hay la vida humana? Y la violación. Usted tiene que enseñar a su hijo que no está bien ir matando a la gente por la calle. Usted paga. Y usted tiene que enseñar a su hijo que cuando una niña dice no, él no. Con copas, sin copas, con porros, sin porros. Él no. Usted paga. Y fijaros el caso. Cuando hablaba de la violación, digo, de la intimidad. No hay ninguna niña de 12, 13 años aquí, ¿no? Ninguno, ¿no? Bien. Niña de 12 años. Se pelea con su noviete de 14. Que yo me niego a admitir que una criada de 12 años pueda tener un noviete de 14. Y le dice a otro amigo de este chaval que si quiere ser su novio, el nuevo novio le pide una prueba de amor. Y la niña se hace una foto y se la manda por WhatsApp. El nuevo novio le pide una prueba de amor más fuerte. La niña se hace una foto enseñándole las tetas. El nuevo novio le pide una prueba de amor más fuerte. Y la niña no se le ocurre otra cosa que hacerse una masturbación durante 6 minutos y se la manda por WhatsApp. El nuevo novio se la manda al antiguo novio. Y el antiguo novio la cuelga al ciberespacio. 15 a 20.000 reproducciones. Niño, y ahora voy a tocar un poco el acoso. Niño de 16 años. Le manda un WhatsApp a una compañera de colegio de 14 o 15 años, un curso o dos inferiores. Tengo fotos comprometedoras tuyas. O te acuestas conmigo. O cuelgo las fotos al ciberespacio. Pero hombre, no me dijiste que o te acuestas conmigo. O cuelgo las fotos. Se acostó. Penetración. A los 3 o 4 días le vuelvo a mandar otro WhatsApp. Que sigo teniendo fotos. Pero no me dijiste que las ibas a borrar. Que sigo teniendo fotos y vídeos. O te vuelves a acostar conmigo o cuelgo las fotos. Se volvió a acostar. Penetración. Y a los 3 días colgo las fotos. Y aquí llegamos a un punto que me preocupa a mí mucho. Nosotros trabajamos con chavales de 14 años. Pero están sucediendo muchos temas, y ya en los colegios, muchos temas de acoso entre criaturas de 8 o 9 años. Que no nos llega a nosotros. A mí me llegan padres quejándose, pero no llega a mi trabajo. A nosotros nos están llegando acosos cuando los autores tienen 14 años. Pero sabemos, para que no lo podemos demostrar, pero sabemos que el acoso está empezando con 8 años y 9 años. Y ahí no podemos intervenir nosotros. Pero yo puedo decir que yo sí tengo, he tenido juicios y condenas muy serias, porque se tapa mucho. Y nos ha costado mucho demostrar un delito de tortura psicológica y de maltrato psíquico de lo que suponen los acosos escolares. Y siempre nos encontramos con el mismo problema. Es que el colegio ha puesto el protocolo. Es que el colegio tapa, y los padres tapan, y los profesores tapan. Y al final, se va la víctima. Y los acosadores no. Yo, si vuestros hijos, alguno, tiene la preocupación de que está siendo acosado, yo lo pondría en conocimiento el colegio, por escrito. Si el colegio no da respuesta, la educación. Y si no, lo llevaría a la Fiscalía de Menores. Y si no tienen edad, yo me cuestionaría, y si vemos que la cosa va a más, a más, a más, el daño psicológico que pueda tener la víctima, me iría por la vía de responsabilidad civil contra los padres. Y estamos hablando de una cosa muy seria. Yo he tenido juicios en los que la niña, con 13 años, los acosadores en este caso tenían 14, pero llevaban 3 años detrás, y había mandado 3 cartas diciendo que se quería quitar la vida. No es un cachondeo, no es una cuestión de niños. Es preferible en este paso, pasarse de intervención a no tomar cartas en el asunto. Y aquí somos responsables todos. Es el colegio, son los profesores, son los padres. Es que mi niño es muy bueno, mi niño no fuma ni bebe, no, como todos. Pero justificamos a nuestros hijos, parece que los conocemos todos. Y no sabéis lo que hacen nuestros hijos. Y no os fíéis. ¿En qué valor hay la imagen de esa niña que la vivieron 15.000 personas? Usted paga. ¿A quién sentamos en el banquillo? A los dos chavales y a los padres de los dos chavales. ¿En qué valor hay la vida de esa niña, la imagen de esa niña de que te acuestas conmigo que le costó tres institutos? ¿En qué valoráis la tortura psicológica a la que se puede someter en una cría durante dos o tres cursos? Y no me valen los de los centros escolares que activamos el protocolo. Yo he puesto ya cuatro o cinco sentencias de 15.000 y 20.000 euros de indemnización a los padres y responsabilidad civil subsidiaria del centro escolar. Porque los padres respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Por eso digo que no soy igual que mi hijo, soy más igual que mi hijo porque yo respondo de lo que hace mi hijo. Y cuando esos delitos se cometen dentro del ámbito escolar, estamos sentando en el banquillo a los representantes legales del centro escolar porque son guardadores de hechos. Y tienen que responder y nosotros tenemos que indemnizar a la víctima. ¿Y contra quién vamos? Contra todo aquel que tenga pasta. Los padres, y no pagan los padres del centro escolar. Por eso mi consejo a los padres es ser padres con cariño, con respeto, pero también con autoridad. Que hay que saber decir que no. Y haceros un buen seguro de responsabilidad civil. Porque es que aseguráis los perros, aseguráis las macetas, el coche, y hay que asegurar más a los niños. Porque nos pueden buscar la ruina. A los maestros, ser maestros, no ser colegas, no tapéis. Y mojaros. Y haceros un buen seguro de responsabilidad civil. Porque el colegio va a intentar, la Junta de Valencia, lo que sea, va a intentar eludir para entrar al colegio y el colegio contra vosotros aumentaros vuestras pólizas de responsabilidad civil. Y no tapéis. A la ciudadanía, vos que no tomen el pelo. Y a los políticos, yo les diría un poco de por favor. Fijaros cómo está el patio, ahora mismo. Estamos en junio del 2015. Se está haciendo el Código Penal nuevo. En aquella época, una criatura en España podía consentir relaciones sexuales con 13 años. Yo por mucho que me digan los de izquierda, los de derecha, los que pueden, los que no pueden, no es lo mismo ser padre de chico y de chica. Y yo soy padre de chico y de chica. Y como padre de chica, yo elevaría la edad mínima para consentir relaciones sexuales. Yo fijaría a los 30, 35 años. Yo creo que es la edad más adecuada en que la niña es consciente de las consecuencias de su acto. Pero bueno, hay que ser moderno. En aquella época, una criatura de 12 años podía comprarse la pastilla del día después y sin embargo, no podía consentir relaciones sexuales. Y con 13 podía consentir relaciones sexuales. En aquella época se está haciendo el Código Penal nuevo. El Mariano. Y entonces dice, edad mínima para contraer matrimonio. 16 años. Perfecto. ¿Por qué decía yo 14 años antes edad mínima para consentir relaciones sexuales? 14. ¿Por qué? Porque era la edad más pequeña la que el juez podía dispensar para contraer matrimonio. Ahora llega Mariano y dice, 16 años, edad mínima. Perfecto. Edad mínima para contraer matrimonio. El problema está en la edad mínima para consentir relaciones sexuales. Yo decía 14. El PSOE decía 14, que yo siempre decía esto del PSOE me están copiando. El PP decía 16, digo, lo mismo, como se llaman tan bien PP y PSOE dicen lo mismo, dicen ni para ti ni para mí lo dejamos el 15. Pues no, señor. El PP fija 16 años edad mínima para consentir relaciones sexuales. Yo no sé si no saben los del PP que hay muchos niños de 14, 15 años que artículo de mantener relaciones sexuales. Pero como ahora hacen las leyes también de forma distinta a mi época, pues ya ponen números de artículos empiezan en 181, 182, 182.000, 182.000, 183.000, 183.000, 183.000, ¿y cómo queda la cosa en el último artículo que dice? Que la edad mínima para consentir relaciones sexuales son 16 años. Sin embargo, el consentimiento de una menor de 16 años se eximirá de responsabilidad criminal a la otra parte si no existe esa gran diferencia en cuanto a edad o madurez. ¿Cómo se come eso? Pues yo lo como de la siguiente manera. Mi hija tiene 12 años. Estoy en mi casa viendo la tele, llega mi hija con su novio de 12 años. Allá va a la niña. Papá, que voy aquí al cuarto. ¿Quién es ese? Pepe, mi novio. Pues pasa, hija. En menos de 16 años. No existe diferencia en cuanto a edad o madurez pasa y además le diría y mejor que lo hagas con 12 que no con 14 porque con 14 ya te podrías denunciar como menor. Pero es que han determinado el sistema de la madurez. A mí, yo soy partidario de la madurez pero de la madurez para todos. Nosotros venimos del derecho romano, no somos anglosajones y el derecho romano fija como una medida de seguridad jurídica el cómputo del tiempo. La madurez, la madurez anglosajona. Bueno, maduro, venga, vamos a poner el té de madurez. Pero para todos, no para lo que a alguno le interese. Madurez es para conducir. Habría que hacer un té de madurez a todos los que se presentan al carnet de conducir. ¿Y quién determina quién es maduro? ¿Cómo está maduro? ¿Quién es? Sabemos quién es maduro. Pero ¿quién está? Estamos en un estado democrático y de derecho. El mayor acto de responsabilidad sería votar. ¿Cuánto inmaduro vota? Habría que hacerle un té de madurez a todos los electores. Y no digamos la contraria. ¿Cuánto inmaduro hay en la carrera de San Jerónimo? Habría que hacerle un té de madurez a todos los candidatos. ¿Y quién dice que está maduro y no está maduro? Luego nos podemos encontrar, y esto sí es verdad, una relación ya más o menos normal a lo largo de nuestra historia en nuestro país, chicas de 14 o 15 años, que tengan su noviete de 18, 19 o 20 años, que se quiera embarazada y que se rompa esa relación. Pues nos podemos encontrar a lo mejor el chaval que se encuentra en una denuncia por violación y tendremos que ver si existe diferencia en cuanto a edad o madurez. Y os digo que se están teniendo muchas relaciones sexuales con 12 años. No sé si lo sabéis. Pero yo sí lo sé. Por vía de acosos, por vía de los Instagram, por vía de quedadas, de quedadas de grupos y por todas las vías. Pero no pueden comprar tabaco. Así estamos. Yo voy a terminar. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido por algún chascarrillo por si no tenía intención de ofender a nadie y siempre me gusta terminar con la lectura de dos palabras, de dos resúmenes. Estamos en un momento delicado. Los colegios, los padres tenemos mucha responsabilidad. Los colegios tienen mucha responsabilidad. No es cuestión de niños los temas de los acosos. Es muy grave y se tapa mucho. Y el día menos pensado pasa cualquier disparate. Y después viene la justicia a pedir responsabilidades. Y necesitamos comprometernos con la sociedad. Yo, como digo, pido disculpas si alguien se ha podido sentir ofendido, pero siempre me gusta leer dos frases de dos personalidades. Una es la tuya, Berto Brecht, pero no voy a discutir si no son de Berto Brecht porque siempre hay un profesor de historia o de literatura que dice que no son de Berto Brecht. Pues si no son de Berto Brecht me da igual que no sean de Berto Brecht pero queda muy bonito decir que son de Berto Brecht. Son unas palabras que resumen la necesidad de participación y de compromiso que tenemos todos. Dice, primero se llevaron a los negros pero a mí no me importó porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas pero como yo no soy comunista tampoco me importó. Ahora me llevan a mí pero ya es tarde. Y luego otra que no sé si este es de la GB o de la ESO pero bueno después salió el muchacho salió bien salió listillo. Este Alberto Albert Einstein este decía no sé qué título tiene este pero bueno dice temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Pues muchas gracias buenas tardes y como he dicho si hay alguna pregunta encantada. Muchas gracias. Por lo visto hay dos preguntas que habían hecho ¿no? Sí. Venga dos preguntas que había y después hay alguna pregunta más encantada. Una mamá preguntaba ¿cuál es el caso de bullying con la edad más temprana que conoce usted en el que haya habido denuncia proceso y culpabilidad así como ejemplo de sentencia del mismo? Yo los casos más pequeños que he tenido el autor tiene 14 años porque tenemos casos hemos tenido casos con denuncia pero no hay sentencia porque no se le puede dar respuesta judicial con 12 años pero se les abre una ficha y demás pero no hay sentencia judicial penal en mi juzgado 14 años en la edad mínima para ir contra el acosador ahora bien por eso he dicho se están dando muchos casos de temprana edad de 8, 9 años 10 años otra cosa es la cuestión de prueba que es muy difícil pero si se llegase a demostrar por la vía civil que esos padres tienen conocimiento de que su hijo o su hija está acosando con 8, 9 años no se juzga a la menor o al menor se juzgan a los padres y los padres responden de lo que hacen esos niños económicamente ahora yo he tenido condenas con el autor 14 la víctima en algún caso ha tenido 12 y 13 pero el autor mínimo tiene que tener 14 con la regla de la ley de menores pero los padres son responsables de lo que hacen nuestros hijos con 8, 9, 10 años y si yo tengo conocimiento de que mi hijo está maltratando a un niño me puedo encontrar con una demanda por la responsabilidad civil como padre y de los centros escolares cuidado de los centros escolares también porque todos respondemos de ello ahora ya condenas en menores 14 años el autor pero tenemos constancia de que se produce con 8, 9 años de padres de quejas de escritos de educación de abogados de tal y que cual y no estoy refiriéndome a clases marginales ¿eh? clase media media alta los que llamamos todos cariñosamente los pijos mucho pijo ¿eh? o sea nosotros vamos que yo soy pijo rústico pero pijo rústico no lo digo porque yo estudié en el instituto estudié los marianistas que era la competencia de los jesuitas estudié los jesuitas pijo rústico yo otra pregunta en su opinión ¿cómo podríamos actuar los padres ante la desmotivación actual de nuestros hijos? yo yo con con 12 años 13 años me desmotivé yo sufrí una gran timidez para con los libros pues mi padre en aquella época cariño ya no hay de eso en aquella época me encerró en Campillo Campillo era un reformatorio desde Málaga y tal pijo de niños pijo y luego me puso a trabajar en un garaje que motiva que estudia o estudia punto y si no a trabajar ya está si es que no no hay más nada tanta motivación los padres vosotros motiváis cuando vais a levantar o a trabajar ¿hacéis? eso que dicen los psicólogos vamos a motivarnos vamos a que hay que estudiar y si no hay que estudiar a trabajar no está no hay más motivaciones ahora ya si alguien quiere si alguien alguna pregunta ¿os animáis a alguien? quiero hacer el seguro bien ¿alguna pregunta de verdad? mirad y yo siempre digo una cosa yo no soy partidario de la violencia ni nada ni muchísimo menos pero yo creo que nos falta un poco de autoridad y los niños quizá estamos haciendo unos niños muy laís no admiten el no no admiten la frustración y ahora que siempre digo yo no doy consejos para ser un buen padre lo que doy son los consejos para esto pero siempre digo lo mismo a los católicos rezar mucho y los no católicos pues recibir energías positivas porque esto es muy complicado ahora siempre digo a los padres lo siguiente si yo tengo un hijo o una hija que me está destrozando la vida porque me está maltratando me está está siendo enganchado a cualquier adicción me está destrozando la vida está pegando a sus madres me está pegando a mí a sus hermanos es decir es un canalla y me está poniendo la vida familiar hecho un infierno mi consejo es denunciarlo como menores primero el matrimonio de acuerdo porque es muy duro denunciar a un hijo pero la mayoría salen para adelante si vais tapando y dejáis que el chaval llegue ya a los 18 años yo ya no soy partidario de denunciarlo porque entramos en la dinámica de la justicia de mayores antecedentes penales no sé qué historia yo soy partidario de fuera y es más duro echar a un hijo que denunciarlo como menor porque la mayoría salen para adelante como todos hemos salido lo que pasa que es que antes la educación era distinta pero ¿quién ha cometido barbaridades en nuestra vida y equivocaciones? yo siempre digo lo mismo mira yo he sido tímido para los estudios yo he hecho de todo por eso digo que no puedo ser para ministro porque yo he hecho de todo como hemos hecho la mayoría pero yo siempre digo que yo he sido muy feliz en mi vida y yo me quedé viudo a los 30 años de matrimonio perdí a mi mujer y siempre digo lo mismo ahora en contra una mujer que me ha devuelto la vida si a mi la vida no me me ha dado una segunda oportunidad no se la voy a dar yo a los chavales no todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a una tercera el que cometamos equivocaciones no quiere decir que seamos malos cometemos equivocaciones hay gente que sí pero son los mínimos ¿quién no ha cometido esos errores en su vida? ese es el debate entonces no se arrepintáis ni sentáis vergüenza si hay que denunciar a un hijo se denuncia es preferible denunciar a un hijo como menor que tenerlo que echar como mayor y si veis que vuestro hijo parece que está enganchado con alguna droga esto probad probad y castigad los fines de semana que a lo mejor tiene una respuesta violenta a lo mejor esa respuesta violenta contra vosotros está demostrando que ese chaval tiene un problema de adicción y que eso pasa en toda la familia y normalmente pasa en las clases medias no fíéis de vuestros hijos ni de las amistades de vuestros hijos y comunicaros con los padres de los amigos de vuestros hijos pero que no pasa nada porque metad la pata que todos hemos metido la pata y no sintáis vergüenza pero si es posible el matrimonio de acuerdo porque es muy duro pero salen la mayoría mira si el 80% de los chavales cometemos tonterías pero no somos delincuentes la vida de un chaval delictivo empieza a los 12 años 13 años va subiendo y a los 19 20 21 años se acaba luego tenemos un 10% que es carne de cañón depende de donde nace hasta la genética influye de eso es carne de cañón cambien la ley y no cambien la ley esa gente es carne de cañón un 10% y luego tenemos otro 10% que es muy trabajable y el 50% salen para adelante depende de un buen novio de una buena novia de la suerte de un buen profesional luego estamos evitando que el 85% de los chavales que pasan por la justicia menores acaben en la justicia mayor pero necesitamos la colaboración de los padres y no pasa nada antes lo que pasa es que tu padre te pegaba una paliza y te mataba y ya está y te enderezabas con un viejo 15 palizas ahora esas palizas las damos los jueces menores jurídicamente hablando y ya está pero que no pasa nada que la mayoría de los chavales salen para adelante era mi opinión a mi no me fue mal pero vamos yo no era ningún fenómeno ahora yo estudié porque tampoco me gustaba trabajar yo tenía una crisis pero bueno algo había que hacer alguna cuestión más si si no no si yo no he inventado nada todos los jueces de menores y aquí en Alicante todos los jueces de menores distan este tipo de sentencias lo que pasa que cuando nosotros empezamos fuimos los primeros en el año 88 y luego se ha influido mucho en distintas comunidades la implicación de los políticos tú ten en cuenta que nosotros todas estas medidas las ejecutamos con convenios con entidades y esos convenios los tiene que facilitar la comunidad autónoma pero todos lo que pasa es que a los jueces les da miedo hablar siempre se ha dicho que los jueces de menores que los jueces de España tienen que hablar por su sentencia ahora es cuando están empezando a hablar yo siempre he dicho que en materia de menores yo cometí una equivocación que fue hablar yo en aquella época era juez decano al tiempo de juez de menores juez decano estaba empezando la ley y digo voy a explicar cómo es esto que a lo mejor no tienen que haber hecho nada pero una vez que hablas con uno hay que hablar con todo y entonces ya crearon ahí el personaje pero todos mis compañeros hacen lo mismo más o menos lo mismo lo que pasa es que no hablan les da miedo hablar eso es lo que es pero en toda España no solamente somos los jueces esto es un equipo lo que pasa es que somos los grandes desconocidos pues está la fiscalía están los equipos técnicos están los jueces que nosotros además nos reunimos con frecuencia todos los años pero lo que pasa es que no se publica que yo siempre lo he criticado al consejo los jueces hoy día y más en estos tiempos tenemos la obligación de vender lo bien que lo hacemos porque lo hacemos muy bien pero siempre vende más el fallo un fallo mal puesto que las miles de sentencias que se hacen todos los años pero pero en menores se trabaja en ese sentido en toda España ¿no? ahora convenios pues yo llevo muchos años con convenios con educación yo tengo gente de educación en los equipos a los que condeno aprender a leer les dan clase ellos a los que estos hacen seguimiento en los colegios estamos en contacto con los de libertad vigilada los colegios yo llevo muchos colegios a ver los juicios para que vean lo que vale un peine hay mucho pero yo tengo convenios con todo con el corte con Cruz Roja con Caritas con los cementerios con todo yo puedo condenar a todo lo que me dé la gana por ahora pero claro yo estoy recogiendo un poco los frutos pero ya en todas las comunidades autónomas se ha mejorado muchísimo y tenemos una gran justicia de menores y está haciendo un buen resultado lo que pasa ahora que por desgracia un chaval mata a alguien y tal eso siempre va a haber siempre va a haber pero se distan muchísimas muchos chavales que salen de maravilla más cosas si yo te voy a decir yo te voy a decir porque es un problema que vamos que nosotros lo vivimos nosotros estamos a 13 kilómetros formamos 13 a nosotros nos llegan todos los días este año si no todos los días cada dos días nos llegan por lo menos de una a dos pateras hay que comprenderlo pero mira problema llegan unas condiciones lamentables yo creo que esto es un problema que lo tiene que solucionar Europa con Marruecos a España llega un menor y lo primero que hacemos es determinar la edad entre comillas si el informe médico forense por las pruebas óseas y demás te dice que tiene menos de 18 años automáticamente España la comunidad autónoma que esté donde lo reciba asume la custodia ya depende si comete algún hecho o no comete ningún hecho pasa a centro de protección hasta que cumpla los 18 años si el chaval ha sido bueno se merece dar la pena y tal y que cual se intenta hacerle los papeles si no a los 18 años lo largan a extranjeros expulsión ahora eso es la frialdad pero que está pasando realmente que está pasando mira a mi es un tema que me que me que me duele mucho porque los pobrecillos mira los morillos con todo el cariño un morillo de la calle te llega después de estar un año dos años tirado en la calle de Marruecos en la frontera con Melilla se puede pegar 8 meses o un año y medio viviendo con adicción al pegamento prostitución toda la historia llegan unas condiciones lamentables los pobrecicos se juega la vida el otro día estuve yo con uno que venía de un pueblo que está a 500 kilómetros de Melilla tardó un año en llegar a Melilla tirado en la calle y tenía 13 años y estuvo 8 meses tirado en Melilla y se pegó 6 horas 7 horas en los bajos de un camión para cruzar la frontera llegan unas condiciones físicas lamentables desnutridos enganchados al pegamento hecho una mierda entonces ¿qué pasa? esos chavales se meten en centros de protección centros de protección que dependen de la comunidad autónoma pero que no están condenados por privación de libertad entonces tienen unos horarios muy flexibles pueden salir y entrar porque no están privados de libertad entonces esos centros por ejemplo en Granada están dos en el centro de Granada al lado de la Alhambra entonces cuando un chaval de estos llega y se ve comido alimentado fíjate yo te puedo decir y eso lo he hecho yo cuando practicaba las pruebas porque ahora lo hacen los fiscales pero cuando me tocaba a mí y ahora todavía más tú llegas a un morillo y tú le haces las pruebas ósea y te dice este chaval es menor de edad este chaval tiene 12-13 años le das de comer al morillo 6 meses 9 meses le vuelvo a hacer las pruebas y puedes tener un margen de ruedas de dos años fíjate en las condiciones que llegan entonces estos chavales que llegan hechos una mierda sin nada y nada se alimentan comen ven y claro salen a la ciudad de Granada por ejemplo y tienen todavía la deficiencia de la adicción al pegamento entonces ponen hasta los guiris que pillan les pegan viaje y hasta que no se les pilla cometiendo hechos delictivos no los podemos encerrar pero la mayoría de esos chavales una vez que los desintoxica porque eso siempre digo yo a estos no hay que reinsertarlos a estos hay que insertarlos es que nunca han estado insertados una vez que los insertan los desintoxican los cura salen para adelante son más listos que el hambre pero tienes que tener contención bajo mi opinión por lo menos un año porque es que llegan los pobrecicos en muy malas condiciones ¿qué está pasando además ahora que yo lo he vivido y que estamos teniendo ya delitos de odio en los centros de protección? estoy hablando con confiar el negrillo siempre ha sido muy bueno el negrillo siempre ha sido muy bueno el subsacariano no sé cómo se llama coño que es negrillo negrillo los negrillos siempre han sido muy buenos ¿qué está pasando ahora? el otro día tuve con un negrillo que se llama Badú salió de su pueblo con 11 años de Guinea Gremli o Grigida no sé qué que está allí hace puñetas allí en el centro de África bueno 11 años 12 años tardó un año y pico en llegar a Marruecos empezó a salir con 11 años el chavalín un negrillo así con una cara de felicidad vamos un año y pico tardó en llegar a Marruecos otros 10 meses se pegó en Melilla tirado a la calle entonces llegan en las mismas condiciones que el morillo y entonces ya los centros de protección cuando ya están más o menos fuertes y se está produciendo ya enfrentamiento entre morillos y negrillos por lo mal que le han tratado los morillos a los negrillos en Marruecos y al final las tortas se las llevan las educadoras nuestras que decimos a las mujeres y entonces tenemos muchos delitos de odio ya pero ese negrillo que siempre venía ya viene tan mal en las mismas condiciones físicas psíquicas sanitarias que llegaba el morillo hay muchísima injusticia allí abajo yo espero que la mujer de Pedro Sánchez que ha sido destinada a los conocimientos profundos de África venga a mi juzgado que yo le enseño a los africanos que me digan a mí todos los días no hace falta que yo vaya para allá ni el fanco que venga en el ave de Granada y lo llevo yo a la de María y al Bermúdez de Castro ¿sabes? pero llegan unas condiciones entonces son chavales muy buenos pero primero hay que insertarlos y para insertarlos tienen que estar privados de libertad para desintoxicarles darle alimento enseñarles el idioma tal pero muchos salen para de esos más listos que la hambre y fíjate la contestación que me da el negrillo este porque llegó estuvo así de todo lo que había pasado el chaval así y llegó un chorizo nuestro un cristiano nuestro de allí y le pegó una paliza para quitarle una gorrilla ya ves tú una gorrilla le digo llevaba 20 días cuando hablé con él ¿qué es lo que más te gusta? de estar aquí en España pues levantarme todos los días para poder ir al colegio fíjate pero esos chavales hay que insertarlos y a veces hay que privarlos de libertad pero para seguridad de ellos muchos se escapan muchos se van porque no están privados de libertad entonces se van y te los cogen mafias o se van a Francia o se van a tal pero los que conseguimos privarles de libertad pero que han cometido hechos delictivos la mayoría salen salen para adelante son listos es una barbaridad no lo voy a decir pero es verdad el hambre agudiza el ingenio son más listos que el hambre y yo se lo digo mucho a los chavales que me los llevan que me los llevan acusados adoptivos digo los llevo a ver juicios y siempre siempre tenemos algún subsahariano algún morillo esto que viene de juicio y siempre le pregunto cuando yo veo que hay chavales que cuenten la historia como han venido a España cuanto tal como han llegado y siempre le digo a los chavales estos a los adoptivos que están denunciados por maltrato a sus padres y te cojones tú y haces lo mismo que ha hecho este chaval para jugarse la vida y te coges tú un camión te metes bajo un camión y te vas a tu pueblo y cómo estabas tú si no por los padres que tienes que besar por donde pisan tus padres adoptivos pero son muy listos fíjate si son listos yo soy merengue y todos son del Barça pues ya se han hecho todos merengue el otro día no hay historias muy bonitas porque ya he probado la voz pero son todos la mayoría son del Barça y ellos saben que yo doy merengue y llega el otro día uno y le digo te pide el fiscal un año y medio ¿no? y así digo ¿de qué equipo eres? y dice yo del Barça digo pues pues te quedas con los 15 meses y de repente y de repente hace el tío así y se saca se abre la camisa y se saca la chaqueta al Madrid y digo coño 12 meses este poco son muy listos sí bueno la violencia de género es que yo jurídicamente hablando no puedo equiparar una relación la que establece el código penal para chavales de 12, 13, 14 años porque el código penal te habla de relación de cónyuge noviazgo pareja de hecho tal yo me niego admitir que una relación de dos chavales sea el equivalente a lo que establece el código penal pero si es verdad que hay es verdad que hay que a lo mejor habría que hacer un tipo especial pero que los niños actualmente son muy machistas las niñas son muy machistas las niñas son muy posesivas los niños son muy posesivos y se está dando ahora jurídicamente el tipo penal que dice yo me chirría jurídicamente ahora que violencia de género en los menores hay pero también es verdad que hay violencia de género y violencia y mala educación son muy machistas son muy posesivos y posesivas y hay mucha violencia se quieren hoy se acuestan mañana y se vuelven a pegar hoy tenemos que dictar muchas órdenes de alejamiento y esto los está destrozando porque esto después cuando se rompen las relaciones empiezan a mandar las fotos de ella las fotos de él y tal mucho daño y los daños psicológicos que se producen en las víctimas es mucho mayor que el que hacía unos años porque todo queda aquí y todo sale aquí nos hemos equivocado en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas aquí muchos ciudadanos ciudadanas hijos hijas pero vamos vamos para atrás de respeto a voy a decir una barbaridad pero los niños ya no se enamoran se acuestan se acuestan yo tengo ya varios casos de niñas de 12, 13 años que están quedando en las tapias del cementerio de su pueblo para chuparse las 5 o 6 y eso está pasando y eso está pasando y yo he visto niñas de 13 años y 14 años con el consentimiento de sus padres a acostarse con el novio y eso está pasando y niñas que abortan que utilizan la pastilla del día después como un preservativo nos estamos equivocando en la educación de nuestros hijos así es que ahora yo me niego admitir una relación de dos chavales niñatos de mierda con la de una pareja de gente de 20 y tantos 30 años o de una separación o de un divorcio de en fin pero como estamos elevando la categoría de normal cosas que son barbaridades o que son de niñato pues así nos va por eso yo fijaré a la edad mínima para consentir relaciones sexuales 35 años no sé si te he contestado más cosas bueno pues yo le doy la palabra a los que me acompañan en la mesa muchas gracias ha sido un placer y lo he dicho si me he pasado algo disculpa gracias